Si mejorás o contratás tu servicio de internet, participás en el sorteo por un Volkswagen Gol 0 kilómetro. Y si lo contrataras a través de Antel en línea, tenés doble chance de ganar. Bueno, esto es más que interesante. Promoción válida hasta el 15 de diciembre, consulta www.antel.com.uy, la empresa de comunicación de todos los uruguayos. Y como ya les había dicho, vamos a tener un debate. Un debate que yo creo que viene enseguida después del debate de la mal llamada ley de aborto, pero que así se conoce. Y estoy invitando con muchísimo gusto al veterano diputado. Gracias por el elogio. ¿Cuántos años de diputado? 23. ¿Cuántos asimismo diputados de la UNA? Que andan con unos líos de ver quién va a ser el candidato. No son líos, son instancias en las cuales hay que tomar decisiones, decisiones que son complejas, difíciles, porque nuestro candidato natural, el doctor Lacalle, nos ha dicho que no va a ser candidato a la presidencia. Y bueno, ahora estamos tratando de elegir el mejor de nosotros. Muy bien. Para darle... Pero usted no está en carrera, ¿no? Para darle un gran... No, yo soy parte del equipo. Parte del equipo. Parte del equipo y... ¿Está atrás de quién? ¿De Geber? Que va a impulsar fuertemente... ¿Está atrás de Geber usted? Bien. De que resolvamos elegir. De que resolvamos elegir. Los más hábiles declarantes Partido Nacional... Bueno, no se enoje los del Partido Colorado. Y no se enoje usted... Minitres años de elegir. Y no se enoje usted, que es del Frente Amplio KPL, Nicolás Pereira, diputado Primera vez que está en la sede del agua. Correcto. Y vamos a conversar a partir del proyecto sobre matrimonio igualitario que entró esta semana en comisión de la Cámara de Representantes y que tiene, bueno, defensores y detractores. O por lo menos, no absolutamente, pero sí en algunos de sus muchos aspectos. ¿Por qué defiende el proyecto, Nicolás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Como usted conocía, Raquel, es la primera vez. Corriendo el riesgo de que no me vuelvas a invitar, te voy a corregir. El proyecto entró... Yo espero que dentro de 23 años yo te vuelvo a invitar. El proyecto entró hace un tiempo ya, digo porque en realidad fueron recibidas ya varias cátedras de Derecho de Familia, en la Comisión de Constitución. Fue recibido el colectivo Vejas Negras, que es el impulsor de este proyecto. La reacción es de autoría de la abogada Michelle Suárez. Michelle Suárez Berto. Michelle Suárez, correcto. Ahí está. Y bueno, ya hemos recibido a todas las organizaciones que tenemos y estamos iniciando el debate y la intención que tenemos es dar la aprobación en Comisión de Constitución en lo que queda de noviembre, una sesión especial que vamos a estar celebrando a fin de mes, y aprobarlo a principios de diciembre en Cámara. ¿Por qué defendemos? Antes que nada me parece que es justo reconocer el rol que han jugado los colectivos de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en el Uruguay, tanto en la construcción de este proyecto, que como les decía fueron autores, como en la lucha por estos derechos que estamos intentando darle a aprobación parlamentaria, que no arranca con esto, tiene algo que ver con la ley de unión concubinaria, con la ley que posibilita el cambio de identidad sexual y registral. Y bueno, creo que es de justicia reconocerles el trabajo. Hay una lucha que en definitiva es una lucha por mayor igualdad y por mayor libertad. ¿Usted está convencido? Convencido, claro. ¿Está convencido de que no hay igualdad? No, en este momento no. Es un colectivo que viene siendo discriminado desde el fondo de nuestra historia. Bien. Bueno, lo primero que debo decir es que a mí me extraña que hay un partido político como es el Frente Amplio que quiere imponerle ritmos, quiere imponerle plazos al país, a la sociedad, diciendo, bueno, estos temas legislativos tienen que liquidarse y su discusión tiene que terminar antes del fin de año. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto de ley de matrimonio igualitario, porque creo además que el matrimonio ya es igualitario, en la medida en que el matrimonio respeta los derechos de hombres y mujeres, y en la medida en que el matrimonio es una construcción social, cultural, originaria, que tiene que ver con la unión estable, digamos, o la relación intensa y fuerte entre un hombre y una mujer, que se ha desarrollado en distintas culturas, a través de distintos mecanismos, distintos rituales, no es la legislación uruguaya la que estableció el matrimonio entre el hombre y la mujer. Y luego el derecho le dio en cada uno de los estados un contenido o una serie de normas que le dieron forma a algo que existía o que preexistía, que inclusive en su propia etimología está, el término matrimonio define la unión entre hombre y mujer. Y bueno, no estamos de acuerdo con que esa, digamos, esa forma de relacionamiento, que a su vez es un instrumento de la propia sociedad para, digamos, el desarrollo de la comunidad, se le amplíe al punto de denominar uniones de personas que no tienen las características de los componentes originarios del matrimonio. Nosotros no estamos en desacuerdo con que uniones entre seres humanos del mismo sexo puedan tener una legislación, puedan tener, digamos, un amparo, puedan tener una serie de normas que les permitan tener inclusive los mismos derechos desde el punto de vista civil que los que existen hoy día para la unión entre hombre y mujer a través del matrimonio. Pero creemos que es una violación de la razón originaria del término y de la denominación social y del prestigio social y cultural que tiene el matrimonio, el hecho de que a personas que se unen, que son del mismo sexo, no solamente se les den los mismos derechos, sino que además se les establezca la misma característica. Quiero solamente presentarles esto a continuación, que es una correspondencia entre una línea norteamericana y el reelecto presidente Obama. Podemos, señor director, ver, hay una línea que le escribe a Obama sobre la situación de estar, pertenecer a una pareja, a una familia compuesta por dos hombres y sus dificultades al momento de relacionarse con los demás niños. Yo no lo estoy viendo, no sé si se está pudiendo ver. ¿Sí? Pero ellos no lo están viendo, ¿no importa? Bueno, cuento entonces, porque es difícil para ustedes. Es una niña que hace un dibujo de dos hombres besándose y hablando del amor entrañable que tienen sus padres, que no está compuesto por una pareja normal, es decir, un hombre y una mujer. Y el presidente Obama se toma el trabajo de contestarle y le dice que la felicita por tener padres tan amorosos, una niña tan amorosa como ella, y le aconseja que en la escuela tenga una disposición y un comportamiento como el que ella, con los demás niños, como el que ella quisiera recibir de los demás niños, porque es discriminada. Entonces, yo quería mostrarle esto que evidentemente está saliendo al aire, porque me parecía bien interesante que esto esté pasando también, no solo en Uruguay, sino en los Estados Unidos. ¿Señor? Bueno, sí, en los Estados Unidos en particular, en estas últimas elecciones, hubieron tres plebiscitos que resultaron aprobados, que aprobaron el matrimonio igualitario, y se suman a otros seis o siete estados más que ya lo tienen. Además de esos siete, ocho o nueve estados de los Estados Unidos que lo tienen, hay doce países más que tienen aprobado el matrimonio igualitario. Yo quería refirirme un poco a hacer una descripción, por lo menos, uno de los aspectos centrales del proyecto, porque se debate mucho, yo creo que es un debate por lo alto en términos de derechos, pero también hay que conocer un poco de qué se trata el proyecto en sí. El proyecto, lo primero que hace es definir el matrimonio como una unión libre de las personas, entre dos personas de igual o diferente sexo, independientemente de ellos. ¿Con la unión concubinaria eso no estaba resuelto? Con la unión concubinaria no, eso no estaba resuelto, porque la unión concubinaria es un instituto que regula otro tipo de situaciones, es un instituto que regula, el único punto de coincidencia que tiene es que regula, es el mismo instituto para parejas homosexuales y heterosexuales. Pero en realidad los derechos que otorga la unión concubinaria son mucho más restrictivos que los derechos que otorga el matrimonio, y está pensado de una lógica distinta, está pensado de la lógica de reconocer derechos a parejas que ya tienen una vida en común, porque pasaba muchas veces que una fallecía una de las partes de la pareja y la otra quedaba en la lona, como se dice, y no había forma de reconocer y de tener una pensión, etcétera, etcétera. Con esto vino a saldar ese punto de vista, al punto que en realidad la unión concubinaria se puede reconocer después de fallecer una de las partes. El matrimonio es inviable que alguien pide en casarse con alguien muerto, ¿verdad? Delecivo desarrollando lo que venía. Otros puntos que hacen al proyecto es cómo son las disoluciones. Se establece la disolución por pedido de cualquiera de los cónyuges. Hasta hoy tenemos a pedido por suelo a voluntad de la mujer, una ley que es de 1913, que cuando se aprobó también causó mucho revuelo, como está causando esto. Cada iniciativa... Son revuelos diferentes, ¿no? Sí, son diferentes, pero en realidad se escandalizó la sociedad en su momento. En el 7 también cuando se aprobó el divorcio, en el 13 cuando se aprobó por suelo a voluntad de la mujer. Otro aspecto importante es que se establece una nueva causal de divorcio que es en caso de cambio de identidad de género de uno de los contrayentes. Hasta ahora se entendía que el cambio de identidad de género de uno de los contrayentes era una injuria para el otro y en una sociedad que defiende y reivindica los derechos humanos es inconcebible que el cambio de la identidad de género de una persona sea considerado por otra como una injuria. Y por último, dos temas. Se establece a nivel de filiación, que es uno de los nudos del proyecto de la filiación, ¿verdad? Los hijos. Correcto. Se establece... Al día de hoy nosotros tenemos una ficción jurídica que dice que el marido de la mujer embarazada se estima que es el padre del niño que nace. Lo que se establece en este nuevo proyecto es que se establece una progenitura jurídica, es una nueva denominación, que con un acuerdo expreso previo a la fecundación del óvulo en el caso de inseminación, en el caso de las mujeres, se establece esa progenitura jurídica por parte de la otra mamá con todos los derechos y todas las obligaciones sobre ese niño que nace. Le pido solo una pausa, enseguida le doy la palabra, porque dijo cosas muy interesantes, digo que cambian un poco la óptica de muchísimos uruguayos, seguramente la suya también. Nos vamos despidiendo de este bloque con Campo Claro. Campo Claro son productos orgánicos de la huerta, producidos sin aditivos químicos y por lo tanto excelentes para nuestra salud. Campo Claro. Jaime Trobo y Nicolás Pereira, conversando o debatiendo en torno al proyecto sobre matrimonio igualitario, ha hecho una descripción de lo que es el proyecto, el anteproyecto, ¿verdad? O proyecto. Y a usted, más que el cambio de apellido, más que el cambio de sexo, más que la afiliación, ¿qué le preocupa a Trobo? Este proyecto tiene para mí en esencia un objetivo y es destruir la concepción tradicional, originaria, cultural, milenaria de matrimonio. Yo voy a leer la Real Academia Española, la propia descripción que hace, que dice en el diccionario de la lengua, de nuestra lengua, respecto del matrimonio, unión de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o formalidades legales. O sea, esto no tiene nada que ver ni con lo cristiano, ni con lo católico, ni con lo musulmánico, simplemente es la descripción de ese fenómeno cultural histórico de la unión entre un hombre y una mujer. ¿También está en contra de la homosexualidad, digamos usted? No, 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 pero es que yo no estoy en contra de que las personas del mismo sexo puedan eventualmente tener un contrato con los mismos derechos que provee el derecho civil a estas uniones que son el matrimonio, que es la unión de un hombre y una mujer. Que tienen un agregado además, y vaya, que agregado, que es el de poder concebir un nuevo ser. Y allí está el problema de la constitucionalidad de este proyecto. Ya no solo estamos con una dificultad en lo cultural o en lo histórico, sino también en lo constitucional. Porque la Constitución de la República, en su artículo 42, que es un artículo que hay que leerlo cuando uno ingresa al análisis de estos temas, dice, los padres tienen para con los hijos habido fuera del matrimonio los mismos deberes que respecto a los nacidos en él. Es la única vez que la Constitución menciona el matrimonio. Y habla de los padres. Y es obvio que si dice que los padres para con los hijos habido fuera del matrimonio tienen los mismos deberes respecto a los nacidos dentro de él, se está refiriendo al hombre y a la mujer que son los integrantes de la sociedad que nuestro código civil denomina matrimonio. Nuestra cultura identifica con la vinculación de un hombre y una mujer y tiene nada más ni nada menos que un componente de esa relación que es riquísimo, maravilloso y bello que es la posibilidad de procrear. Porque no hay forma, absolutamente no hay ninguna forma para crear un nuevo ser que no sea mediante la unión de un espermatozoide con un óvulo. O sea, es absolutamente imposible. Y eso solo lo proveen desde el punto de vista biológico un hombre y una mujer. Entonces, nosotros vamos hacia una cuestión que tiene conceptos tradicionales, que tiene conceptos culturales, pero que también defiende el concepto actual de la familia y de los actuales matrimonios. Que yo creo que serían vulnerados en caso de que el mismo nombre que tiene el tipo de unión que ellos tienen lo lleven otro tipo de uniones que son las que nos identifican a nosotros. Bueno, el diputado Trobo nos habla del origen tradicional del matrimonio y en realidad, usted bien sabe, diputado, que en una ley se puede definir, independientemente de lo que diga la RAE, podemos definir qué entendemos. El matrimonio es una construcción básicamente histórica. Sí, pero mire que el Código Civil habla del sentido natural y obvio de las palabras para interpretar las leyes. Yo creo que se lo define de otra manera, lo estamos definiendo en el artículo primero de este proyecto de ley de forma diferente como la unión de dos personas, de igual o diferente sexo. Por lo cual es perfectamente... Pero la constitución no es superior. La constitución es la ley principal. Porque en realidad, nosotros entendemos que este proyecto lo que viene a hacer básicamente es a restituir un derecho constitucional que estuvo vulnerado durante muchos años, porque el artículo octavo nos habla de que todos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley, a excepto de nuestras virtudes o talentos. Pero ¿cuál es el derecho? Y no se puede entender, de ninguna manera se puede entender que nuestras opciones sexuales o nuestras identidades sexuales tengan que ver con una cuestión o entren en las categorías de virtudes y talentos. Pero digan mejor. Son opciones que podemos hacer y que en el devenir histórico de las sociedades evidentemente van habiendo cambios. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo sé que la Iglesia Católica de sus más incumbradas autoridades le recomienda a todos los legisladores católicos que voten en contra de estas leyes y manejan básicamente argumentos del tipo que usted está manejando. No, pero permítame. A mí no me condiciona la Iglesia Católica. En primer lugar porque yo tengo libre pensamiento, tengo mis confesiones y tengo mis visiones sobre la vida y sobre la justicia divina eventualmente. Pero a mí no me condiciona lo que pueda decir la Iglesia Católica. Aquí yo estoy manejando conceptos tradicionales, conceptos culturales, conceptos de nuestra sociedad, conceptos constitucionales y conceptos de derechos. Yo pregunto, ¿cuál es el derecho que ha estado hasta el día que se promulgue esta ley vulnerado? ¿El derecho de una mujer a casarse? No. Derecho tiene. Porque puede casarse con un hombre y forman un matrimonio. ¿El derecho de dos homosexuales a casarse entre ellos? ¿Y eso qué derecho es? ¿Es el matrimonio? No, puede ser llamado de otro modo. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Es solamente lo que le molesta a Trovo o al partido. Yo lo que le digo es, si yo compro un bien, es un contrato civil, yo entrego dinero, o una cosa a cambio de otra cosa, eso es una compraventa. Se llama compraventa. ¿Está claro? En el derecho se llama compraventa. Ahora vamos a suponer que yo recibo un bien y no doy nada a cambio. Y el que me lo da, me lo da con gusto. ¿Eso es una compraventa? No, es una donación. Y sin embargo, por ser una donación, ¿es menos que una compraventa? No. Yo me hago del título de una cosa porque me ha sido donada como me podría hacer del título de una cosa si la compré o pagué algo por ello. Entonces, el tema de la nomenclatura es un tema muy importante. Se me antoja igual, un poco arbitrario, decir que el hecho de legislar en el sentido de que matrimonio sea la institución que nos regula a todos independientemente de nuestras identidades, esté vulnerando a las parejas heterosexuales. Me parece que es un... Ah, yo creo que sí. Por lo menos un exceso. No, no, no. Y así con usted me pone... Yo creo que yo le quiero poner un ejemplo porque usted me hablaba recién y yo pensaba lo siguiente. Por ejemplo, yo en realidad no soy un gran defensor del matrimonio, no estoy casado ni siquiera, pero mientras que sea una institución que tenga la legitimidad que tiene la sociedad, creo que tiene que ser para todos por igual. Pero yo que no estoy casado, mi compañera, por ejemplo, que la amo mucho, se quiere casar. Se quiere casar conmigo, obviamente. Y yo le digo que se case, que es el caso que usted me dice. Las mujeres se pueden casar con cualquier hombre. No, no. Una lesbiana se puede casar con un hombre. No lo pongan esos temas muy graves. Entonces yo le digo, permítame terminar con el ejemplo que yo lo escuché. Usted puede tener... Usted puede tener... Usted puede tener... Para entender la idea. Mucho amor, pero lo que usted no está haciendo es el contrato que le permite a su compañera tener derechos sobre usted y los derechos... Que complete la idea. Yo lo que le digo es casarte con cualquier amigo, pero en realidad... Porque usted no quiere casarse. No, yo no soy muy partidario del matrimonio, pero ya le digo, mientras que sea una institución que goce de la vitalidad que goza nuestra sociedad, creo que tiene que ser para todos. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene ella? El problema que tiene ella es que se quiere casar conmigo porque me ama a mí. Y eso es lo que queremos para todos los individuos de nuestro país. Que todos se puedan casar con quienes aman y gocen de los mismos derechos con aquella persona a la cual eligen y aman, que no es una cuestión reflexiva, es una cuestión emocional. Pero el derecho surge del nombre matrimonio a su juicio. O sea, el derecho es tener una unión que se llame matrimonio. Unión que está definida por la Constitución para otras personas. ¿Y si se cambia el nombre? Nosotros lo que estamos planteando es que queremos regular bajo determinados derechos, que es el matrimonio, a todas las personas de nuestro país, independientemente de su orientación sexual. Lo que nos dice el diputado es, en realidad, porque usted me lo pone la inversa, me dice, ¿por qué no le pone otro nombre? Yo le digo, ¿por qué usted no acepta ese nombre? Que en realidad lo que queremos es que el mismo instituto nos regule a todos. Primero, lo que le estoy señalando es que el matrimonio define a la unión de un hombre y una mujer. Está definido así en la Constitución, está definido así culturalmente, está definido así inclusive en instrumentos de derechos humanos a nivel internacional. Y si dos hombres se aman, dos mujeres se aman. El Uruguay tiene ratificado... Pero perfecto, escúcheme una cosa, existe la unión... El Uruguay tiene ratificado innumerables tratados internacionales que indican que debemos avanzar en ese sentido. No, 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 no indican que se debe avanzar. Y que no podemos discriminar a nadie en función de su identidad sexual. Discúlpeme, ningún tratado internacional... La Convención de los Derechos Humanos de 48, por favor, diputado. Ningún tratado internacional dice que debe hacerse una ley que establezca que haya matrimonio entre personas homosexuales. Tenemos siete u ocho tratados que dicen que no podemos discriminar en función de identidad sexual. Le digo, le leo el artículo 23.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Sabe lo que dice? Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tiene edad para ello. Le leo el Convenio de Roma para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a casarse y a fundar una familia según las leyes nacionales que rijan el ejercicio de este derecho. ¿Quiere que le lea la Declaración Universal de Derechos Humanos que usted acaba de mencionarse? Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricciones. Les propongo que la discusión en la Comisión empiece por este punto. Por cierto que sí. Y les voy a... La constitucionalidad es un tema principal Y vamos a subir a YouTube a www.lacedielagua.com.uy Vamos a subirles para que ustedes lo pongan en la Comisión y digan de acá a partir de acá en la Comisión. Es la discusión porque se dio al final. Muy bien. Les agradezco muchísimo. Gracias a todos. Y gracias por la tolerancia de unos minutos más y de cierto intercambio que es difícil para los televidentes. Lo nuestro es esto. Es facilitar estas cosas. Nos despedimos con vinos finos a Chestañari para que la discusión se temple. Hasta el domingo. Chau. Chau.